No hay sorpresa más linda que estar jugando tu juego de lucha favorito y ver que de invitado cae tu personaje preferido de los hack and slash o de un beat em up, o de un cómic, u otro fighting game Es por eso que hoy les traigo el top 10 de los mejores personajes invitados en los juegos de pelea Si a este video le va bien, tendremos la suculenta lista de los peores Clayfighter 63 y un tercio es un juego de peleas raro y a la vez intrigante porque a pesar del hermoso trabajo artesanal, jamás logró destacar del todo transformándose en una de esas franquicias que literalmente murieron en los noventas Y obviamente si estamos hablando de un juego noventero donde su mayor atractivo era el ridículo y lo grotesco no hay mejor personaje invitado para el mismo que Earthworm Jim Esta entrada del paródico héroe en el roster del juego se debe a que Clayfighter fue desarrollado y distribuido por Interplay quienes recientemente habían adquirido los derechos de Jim que, para el 97, aún tenía una gran presencia en el mundo del gaming gracias a sus excelentes dos entregas en 16 bits La verdad que una lombriz con un traje cibernético calzaba como anillo al dedo en el roster del título Además, el estilo gráfico también le juega a favor Por supuesto, la jugabilidad es bastante básica, como el resto del juego pero todos los ataques de Jim de sus juegos anteriores fueron usados para su versión de juego de peleas con muchos disparos y latigazos de cabeza Lástima que el resto de los juegos de Jim hechos por Interplay resultaron ser una caca Este es probablemente el primer personaje invitado de una franquicia de lucha en otro juego del mismo género aunque bueno, ambos son de la misma empresa Me refiero a Ryo Sakasaki en Fatal Fury Special Este personaje proveniente del Art of Fighting tenía un sistema bastante simple para desbloquearlo Primero, tenemos que terminar el juego sin perder ninguna pelea y tras vencer a Krauser, podremos luchar contra Ryo Si lo vencemos, se podía habilitar el mismo en la selección de personajes ingresando un código durante la pelea demo Esto sí, en la versión de Arcades donde solo podemos usar a Ryo en las peleas versus y no en el modo de un solo luchador Sin embargo, en el port de Takara para Super Nintendo ingresando un código al inicio del juego ya podremos usar al Karateka en cualquiera de los modos del juego Esta aparición del personaje fue una grata sorpresa para los fanáticos de la empresa nipona Por primera vez, podían enfrentar a los protagonistas de dos de las mayores franquicias en un solo juego Por lo cual, destrabar a Ryo en cada arcade del título era una prioridad siempre Por lo que se dice, fue este pequeño crossover lo que inspiró a SNK a hacer esto con más franquicias Y así nació The King of Fighters Y siguiendo la misma línea, en el octavo puesto lo tenemos a Terry Bogart como invitado en Fighting X Layer Aunque bueno, este personaje no se destraba con algún código obviamente Sino que es un DLC de pago para el último Fighting Game de Arica El mismo es una de las más lindas adiciones a otro juego de lucha en mucho tiempo Fighting X Layer tomó por sorpresa a todos Pero el DLC de Terry, una colaboración con SNK es sin duda una de las mejores apuestas El Lobo Solitario es por lejos una edición más que bienvenida dentro de la grilla del juego No solo integrándose de forma muy natural al mismo sino que dando entrada a mucha gente que no sabía si gastar o no unos morlacos en este juego de peleas Que por cierto, sale dos pesos Terry se maneja de forma bastante similar a su versión clásica del King of Fighters 94 al menos en cuanto a poderes se refiere ya que los combos sí son diferentes Y si a eso le sumamos el sistema Gaogi del Fighting X Layer nos da como resultado una nueva versión del luchador pero con el que aún podemos jugar gracias al conocimiento adquirido en sus entregas anteriores Una hermosa adición que esperemos que dé como resultado la entrada de personajes de Arica al nuevo King of Fighters Aunque, como saben, la versión femenina de Skullomania se hizo presente en SNK Heroines Tag Team Frenzy Killer Instinct del 2013 fue uno de mis juegos de lucha favoritos cuando se lanzó por primera vez de forma gratuita para la Microsoft Store Recuerdo haberle dedicado una enorme cantidad de horas y su metodología de luchador que rotaba todas las semanas me alcanzaba para ir aprendiendo a jugarlo Una de sus características más destacables fueron los personajes invitados entre los que teníamos al gigante y poderoso general Ram de Gears of War y de Arbiter de la saga Halo Pero ninguno de estos se sintió tan especial como Rush de Battletoads Algar este personaje tenía un valor doble para muchos primero, todos estábamos aún a la espera de que se anuncie un nuevo juego de las ranas asesinas y segundo, quieran o no, es un guiño a la desarrolladora de ambos títulos porque como saben, Rare, que fue comprada por Microsoft durante la primer década del milenio era creadora de ambas franquicias Un doble golpe a la nostalgia Rush es un personaje bastante divertido de usar y con una enorme gama de movimientos que apuestan a sus recuerdos de niño Podemos hacer los zapatazos llevarnos puestos a nuestros contrincantes con la moto del Turbo Tunnel o columpiarnos de un lado al otro en forma de una enorme bola de demolición Una adición muy divertida a uno de los mejores juegos de lucha de la década pasada Samurai Shodong salió en 2019 y demostró a todos que SNK todavía podía hacer juegos de lucha atractivos y divertidos Y si bien el título tuvo varios personajes invitados como el caballero de For Honor Sí, eso fue raro Vaiken del Guilty Gear fue sin duda un gol de media cancha como adición al roster Realmente calzaba de forma espectacular en una grilla de personajes inspirados en el Japón feudal A la vez, traía un bienvenido cambio de jugabilidad con elementos del personaje que se adaptan al estilo de juego no Samshou abriendo la posibilidad a combos más largos en un juego donde la premisa va más por el lado de el contraataque fuerte y contundente y no tanto de presionar al oponente y buscar aperturas para el ataque Ay, qué técnico me puse Así podemos ver a la samurai suculenta utilizar sus ataques de tatami y sogas para prolongar sus combinaciones y quitar grandes cantidades de vida Obviamente que algunos aspectos de su timing original cambiaron pero el personaje sigue siendo tan poderoso como en sus juegos originales ¿Alguna vez te preguntaste cómo deberían verse las tortugas ninja en un nuevo live action? Pues así La calidad gráfica del Injustice 2 nos trajo la representación más cercana que jamás tendremos de los 4 colonios en un medio pseudo-realista Porque sí, este fighting game de Netherrealm siempre le dio un aspecto bastante ucani a los personajes y villanos de la franquicia de DC con resultados bastante discutibles pero integraba mucho mejor a los personajes que no eran humanos Esto dio como resultado que las tortugas se lucieran más que ningún otro sobre todo por esas épocas donde todavía estamos tratando de digerir las que hicieron para las películas producidas por Michael Bay Su gameplay es también uno de los más curiosos de todo el roster ya que si bien tenemos una tortuga como personaje principal podemos llamar a las otras como assist cada una con sus propios movimientos y habilidades por lo cual podemos ir invocándolas en un modo pseudo-tag team Lamentablemente no podemos cambiar de forma simple la tortuga líder Esto es un proceso medio engorroso donde hay que ir a la costumización del personaje y cambiar el arma de nuestra tortuga para así poder modificar al personaje Hubiera sido más divertido poder cambiarla antes de la partida o durante la misma Pero bueno, esto hubiera roto un poco el balance del juego pero la verdad que hubiera estado zarpadísima Una de las franquicias que todavía les debo un video es Cyberbots Si te gustaría ver algo de eso comentame con el emoji del robotito Este juego de lucha con robots gigantes de diseño industrial es uno de esos títulos viejos que dejaron huellas a los fanáticos de Capcom Lamentablemente, luego de este fighting game no volvimos a ver nada nuevo de la franquicia a excepción de la participación de Shin Saotome en diversos juegos de pelea Sin embargo, esto no impidió que este título tuviera un personaje invitado Zero Akuma La versión mecha gigante del demonio del Hado con un rediseño acorde al juego en el que se encuentra Esta versión robótica de Akuma lo tiene todo Hadoukens, Taktadukens y hasta el Shun Gokusatsu Si bien este personaje no puede contar tanto como un invitado porque en sí es una reimaginación de otro personaje para mí lo hace un luchador aún más interesante sobre todo porque en gran medida la jugabilidad original del personaje se mantiene casi intacta Obviamente este luchador no está desde el inicio en el roster teniendo que ser destrabado completando el juego de una manera específica como corresponde Si alguna vez estuvieron en mis streams y si no me pueden seguir por acá sabrán el gran cariño que le tengo a Rival Schools Este es otro de esos títulos olvidados por Capcom pero amado por los fanáticos por lo cual, a pesar de los años siempre vemos uno que otro guiño por parte de la empresa hasta que por fin agregaron a Akira como personaje invitada en Street Fighter V aunque no es de este personaje que voy a hablar sino de cuando Sakura fue el personaje invitado en Rival Schools Así es y la presencia de la joven colegiala fanática de Ryu en el juego no solo es importante por el valor del crossover sino porque une canónicamente el universo de Rival Schools con el de Street Fighter y en consecuencia con el de Final Fight Este personaje también tiene que ser desbloqueado para poder jugar con él y su estilo de pelea es el que ya conocemos de la serie sin embargo, sigue siendo una linda adición al roster del juego En la historia, Sakura se suma a toda la locura de pelea entre escuelas para ayudar a Hinata y Natsu que originalmente fueron sus compañeras en la infancia en otro instituto escolar uniendo, de esta manera, los universos de los juegos Ahora Capcom, largame otro Rival Schools Porfa, ¿eh? Cuando salió el trailer de la última actualización de Tekken 7 para los arcades antes de su salida en consolas y PC todos quedamos con la boca por el piso al ver que dentro de la trama del mismo juego teníamos a Akuma como antagonista en una introducción en la que el demonio promete a la madre de Kazusha de acabar con Heiachi y el mismísimo pibe si se iban por el mal camino Tekken nunca puede dejar de lado los dramas familiares, ¿verdad? Este personaje tiene un sabor agridulce dentro de la relación entre Namco y Capcom yo que durante años todos esperamos ver cómo iba a ser la versión de Tekken X Street Fighter que sería desarrollada por la empresa creadora de Pac-Man pero, al parecer este personaje es lo único que vamos a obtener de esa colaboración y eso es un bajón ¿Pero saben qué no es un bajón? clavarle un Shungoku Satsu al forro de Heiachi jugar con Akuma se siente igual que Terry dentro de Fighting Slayer pero más potenciado el personaje se mueve en gran medida como un fighting game en dos dimensiones y todas sus técnicas clásicas se mantienen intactas hasta podemos hacer movimientos EX creo que personalmente es lo mejor Tekken es un título muy especial en cuanto a mecánicas y no creo que se hubiera sentido cómodo modificar a un personaje tan icónico para que encaje con esta jugabilidad pero al final nadie se quejó y Akuma resultó ser top tier en el juego y en el puesto número 1 tenemos al espartano más enojado de toda Grecia Kratos en Mortal Kombat del 2011 fue uno de los personajes invitados que mejor cerraban dentro del roster de la saga más sangrienta de los juegos de pelea si bien también tuvimos a Freddy Krueger la realidad es que el fantasma de Esparta quedaba mucho mejor en la grilla incluso su trailer generaba un agite fuertísimo porque el nivel de popularidad del pelado para esa época era enorme Netherrealm se tomó a pecho el trabajo de adaptar el personaje al estilo del juego del título los movimientos del personaje son super fieles a las mecánicas del tercer God of War siendo una referencia tras otra al mismo sumándole los launchers combos aéreos y habilidades icónicas como la cabeza de Helios para stunear enemigos y mucho más quizás esta lo hagan un personaje un poco roto pero seguía siendo divertido usarlo para ver cómo le partía la madre a todos los personajes de la saga increíblemente tiene su propio escenario es el único DLC que lo tiene The Chamber of the Flame es el icónico sitio donde inicia la batalla final entre Kratos y Zeus en este podemos hacer hasta tres stage fatalities diferentes seleccionando entre una y otra con los botones del pack la única contra es que el personaje fue exclusivo para consolas de Sony pero lejos sigue siendo uno de los invitados más certeros dentro de la franquicia Mortal Kombat y es por eso que se quedó con el puesto número uno de este top y como sé que probablemente están en desacuerdo con muchas de las cosas que dije acá los invito a dejar su opinión acá abajo en la caja de comentarios o pueden seguir viendo videos como este top que te dejo acá donde enumero 10 personajes raros en los juegos de lucha uno de ellos es una vaca antropomórfica que sacude susubres al ganar un saludo